En días anteriores, el gremio de volqueteros del municipio de Aguachica sostuvieron una reunión con el fin de debatir y concretar cuáles serían los precios que manejarían en este año 2023 en los diferentes viajes de materiales que ofertan. Después de una reunión, se fijaron varios precios nuevos y el alza es significativa. Sin embargo, ellos resaltan que este incremento se debe a que en años anteriores habían mantenido un precio estable. El precio de los materiales de material de río que se ha venido estableciendo en las volquetas se subió o se estableció debido al alto incremento en el costo de un mantenimiento de los vehículos. En el costo del mantenimiento de los vehículos, cales costos, las llantas, combustible, los engrases, prácticamente todo de un vehículo ya cuesta el 20 o el 25% más caro que como estaba el año pasado. Este precio que le estamos estableciendo ahorita no se había subido hace 3, 4 años atrás debido a que no estaba el gremio unido y no había establecido una asociación o un conjunto donde todos establezcamos un precio que nos convenga a todos. ¿Por qué? Porque es que se manejaban precios muy baratos. De pronto la comunidad vio que se alzó o estuvo muy alto el precio del material, pero no fue así. Sí, eso se vio así por lo que hace 4 años se estuvo manteniendo un precio muy económico. Esta información y esto que le estamos acá diciendo se tomó en conjunto con más o menos 70 volqueteros o 70 participantes del gremio. Fue una decisión que se tomó en una votación unible, conjunta entre todos. Queremos que aquí la gente de Aguachica comprenda y nos apoye en esta decisión que hemos tomado. Por ejemplo, les vamos a dar un ejemplo de las ferreterías y todo como se ha, todo el gremio se ha visto de que, por ejemplo, el cemento, varillas, todo en una ferretería ha subido y ustedes, las personas de aquí de Aguachica, se han dado cuenta que todo está costoso. Entonces, este alza que le hemos tomado al material es algo justo que nosotros necesitamos. Para poder mantener un vehículo necesitamos que nos colaboren con este nuevo precio. Además, para sostener a nuestra familia, porque nosotros todos acá somos trabajadores independientes, para poder sobrevivir necesitamos también, aparte del vehículo, necesitamos también cosas personales que ya con esos precios que estaban antes no se podía hacer. La tabla de precio quedó establecida de esta manera. La arena de piso, arena de pega, arena gruesa a 270 mil pesos, arena de pañete 350 mil pesos, el viaje de piedra a 360 mil pesos, triturado 110 mil pesos el metro cúbico, la gravilla a 480 mil pesos y los escombros a 150 mil pesos. Willy Jones, la tienda multimarca que lidera el mercado de accesorios en Latinoamérica, está en Aguachica. Te ofrecemos joyas en plata 925, accesorios en acero 316 y oro goldfield, platería, acero, oro laminado y relojería en las marcas Tempus, Yes, Kuiku y muchas otras. Precios especiales para mayoristas y financiación consiste crédito, garantía en todas nuestras prendas. Calle Quinta 1403, local 2, WhatsApp 304-526-1014. Willy Jones, accesorios que acompañan tus sueños. Somos MiTV Noticias, informamos con independencia y calidad. ¡Gracias! ¡Gracias!